Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se lindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé. Y de pronto nunca de suerte te he visto conocerte y te cruzaste en mi camino y te llaman el brindo. Se me dejó, siempre contigo No más suerte en mi herencia Que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Y ahora creo en el destino Tenerte por si este conmigo Y lo más fuerte es quererte tanto Y suerte en mi herencia Y de pronto un día de suerte Cuando sueño, solo son el horizonte Mancan las palabras Y de pronto un día de suerte 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 Y de pronto un día de suerte